Gracias señores por el placer de su sintonía, gracias por siempre estar ahí, nosotros como siempre en Gente RD trayéndole un contenido de calidad, un contenido internacional como el que tenemos hoy. Tenemos a dos estrellas de la música latinoamericana, puertorriqueño de corazón. Ahí tenemos a Ismael Miranda y a Don Chucho Avellaneda. Un placer. ¿Cómo estás David? Saludos, 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 un abrazo. Un saludo para ti David, igual, igual, un saludo para ti. ¿Cómo estás tú mijo? ¿Todo bien? Todo bien. Cuéntame. Aquí contento porque me estoy enterando de que ustedes tienen una sorpresa para su público y es el inicio de la celebración de Navidad el próximo jueves 26 con un concierto virtual. Háblenme de eso. Bueno, mira, se llama Abrazo Navideño y es noviembre 26 de noviembre a las 8 p.m. Es el 26 de noviembre, 8 p.m. Y va a ser en el Teatro de Bellas Artes de Cagua. El Teatro de Bellas Artes de Cagua. Y entonces, este, voy a poner a Chucho que es el que está, el que sabe todo lo, la cuestión de los tickets, dónde llamar y todo. Ese es el, él es el empresario. Este, Chucho, puede seguir con él con eso. Vamos, vamos a estar, vamos a transmitir ese show desde Bellas Artes de Caguas. Sí, eso mismo. Entonces, vamos, eso es un teatro muy bonito que hay en la ciudad de Caguas. Y vamos a hacerlo el día 26 de noviembre, Día de Acción de Gracia. O sea, el último jueves de noviembre, para madrugar la Navidad. O sea, vamos a madrugar la Navidad. Vamos a empezar. A las 8 p.m., a las 8 p.m. A las 8 p.m. Eso va a ir por un, por un, por un app, o un, si no, una plataforma que se llama mandolin.com. Mandolin.com. Y pues va a ser a las 8 de la noche, vamos a estar, María y yo, llevándoles unas fiestas a las casas de uno, a las casas de cada uno de ustedes. Así que vamos a unirnos a ustedes para que ustedes puedan disfrutar de la música que vamos a llevar nosotros, que es una música alegre, una música de Navidad positiva. Y también pueden ustedes, no tan solo disfrutar de oírla, sino que también pueden bailar en su casa. Porque vamos a ir a las casas de ustedes, aquí, a través de mandolin. A través de las redes. Aquí hay gran expectativa, aquí en la República Dominicana. Pero lo que más a la gente le interesa saber, ¿cuáles son esas sorpresas que ustedes van a tener? ¿Cuáles son los invitados? ¿Qué nuevo le van a ustedes a agregar a ese concierto para que la gente se lo disfrute de verdad? Bueno, mira, tenemos a Victoria Zanabria, a Cristian Nieves, a Martín Nieves. Tenemos un escenario precioso que hoy empezaron a darle forma ahí en el teatro. El sonido va a quedar brutal y tenemos una orquesta de 12 músicos, 12 profesores. Y a nuestro director, Martín. Y va a ser una tarde agradable. Chucho, hablaré tú de todas las cositas lindas que ellos van, que la gente se va a tropezar con eso durante la noche. Sí, Victoria Zanabria es una trovadora. Una trovadora muy buena, muy buena de aquí. Una de las mejores, si no la mejor trovadora. La mejor trovadora. Improvisadora, que canta muy linda la canción, canta muy lindo, además de una voz muy bonita. Las canciones de la música de montaña. De la música de Jíbarra. Cristian Nieves es un cuatrista. Conoce el cuatro puertorriqueño. Un muchacho que es un virtuoso del cuatro y lo toca muy bien. Y además, Martín Nieves va a dirigir la orquesta de 12 músicos que vamos a tener en el escenario. Vamos a tener un teatro vacío. Un teatro vacío, naturalmente, porque no podemos llenar el teatro. Todavía no podemos tener público en el teatro. Pero vamos a llenar el escenario. El escenario con nosotros dos, la orquesta, Victoria Zanabria y Cristian Nieves. Yo sé que ustedes van a tener buena sorpresa ahí para el público, aparte de esta que ya me mencionan. Pero, ¿cómo se da este junte? ¿Cómo fue que el niño lindo de la salsa, ese rumbero, sonero que nosotros conocemos, un hombre tan pasivo, con Chucho Avellaneda, como Chucho Avellaneda, que tiene una música un poco más posada, más romántica, en términos de ritmo. ¿Cómo fue que ese río se junte para que hoy los puertorriqueños, los dominicanos, los centroamericanos, los sudamericanos y todo el mundo pueda disfrutar de este concierto? Bueno, mira, nosotros hemos hecho ya unos cuantos espectáculos de bohemia y de música rápida, ¿verdad? Un poquito de salsa. Pero un día yo fui a visitar a Chucho y Chucho, cada vez que nosotros nos encontramos, siempre pasa algo. Entonces estuvimos hablando y tomamos café en su casa y empezamos a hablar de la pandemia y todas las cosas que estaban pasando y de momento se le ocurrió que qué íbamos a hacer nosotros en Navidad. No seas sano, tomamos vino. No digas, ¿qué es vino? El café, el café, él confunde el café con el vino. Ah, no, 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 yo me tomo una taza de café primero. Entonces, mira, empezamos a hablar y de ahí fue que salió toda la idea de hacer el concierto de Navidad que le hemos llamado un abrazo navideño. Nosotros ya estamos impuestos y ya estamos acostumbrados a trabajar uno con el otro. Tenemos una buena química, somos amigos de muchos años, nos conocemos. Y yo sé que este día de noviembre, 26 de noviembre, esto va a ser un éxito. Yo quiero exhortar a las personas que estén pendientes para que ese día puedan estar con nosotros. Porque hemos pasado tanto tiempo sin hacer nada, solamente pensando en la epidemia y pensando en todas las cosas que están sucediendo. Que yo creo que ya es tiempo que cortemos, mira, cortemos la soga y empecemos a gozarnos. Sí, nosotros, Imán y yo ya hemos trabajado juntos otras veces. El año pasado y el antepasado hicimos dos conciertos, tres conciertos hicimos. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Fueron dos conciertos con dos personas con dos estilos diferentes. Pero que sí podemos unirnos y que haya la química que hubo. Yo puedo cantar la música esa rápida, la música alegre, la música esa de Navidad, porque ya lo he hecho en grabaciones. Y en este momento lo más que se va a cantar ahí es esa música alegre, positiva, y la música alegórica a Navidad. Así que vamos a hacer, vamos a llevar una fiesta alegre, de buena, de momento. De momento hacemos un golerito. Me están llamando del guardia. Pero sí, vamos a estar cantando toda esa música alegre. Mira, por aquí estoy, por aquí estoy. Y es que ambos iniciaron la carrera en los años 60, a la final de los años 60, y trascendieron durante más de 30 años, tuvieron trascendiendo como los artistas, cada quien en su género, más aclamado, aplaudido desde Puerto Rico, y que Latinoamérica le abrazó. Pero también tienen algo en común, y es que República Dominicana le tiene un respeto, un cariño. ¿Cuándo los tendremos por la República Dominicana? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por decir, cariño. Y nosotros también los queremos a ustedes mucho, de verdad. Yo me voy a llevar a Chucho Díaz para Santo Domingo, para ir a visitarlos ustedes y estar unos cuantos días por allá. Porque Chucho tiene muchas amistades allá, y tiene muchos amigos, muchos amigos de muchos años, y yo también. Así que, si nos da, después de las Navidades, y después que pase el pandemia este, pues de todo este lío, pues nosotros podemos pasar por ahí un día, y estar una semana con ustedes por allí, vacilando, gozándonos. ¿Qué usted cree de eso? Lo esperamos. Otra cosa, vamos a hablar ahora un poquito de esa trayectoria de la que ya he hecho referencia. Ustedes, el momento en que la música venía decoyando tanto el ritmo salsa, que usted, don Ismael, que fue parte importante de la Fania Star, donde adquirió el apodo que todavía en el día de hoy lo conocemos como el niño lindo de la salsa. Sí, señor. Y don Chucho entró en un ritmo que llegó a tener mundialmente una connotación increíble, que es la nueva ola. ¿Cómo ustedes ven los ritmos que hoy en Puerto Rico tienen el liderazgo, como el reggaetón, el track, y esos nuevos ritmos que existen ahora, con el ponente Coco Pactoni, Miquillán, compañía, y lo que ustedes hicieron en su época? Los ritmos son buenos. Las letras son las que no me gustan. No digas más nada, Chucho, espérate, espérate, voy a entrar, voy a entrar. Miren, ¿sabes lo que pasa? Que la música, la música no tiene, no tiene, no tiene, pues, ¿sabes? No tiene dónde, ni dónde termina, ni dónde empieza. Y nosotros empezamos en una época, que era la época romántica, una época donde la salsa que se bailaba era la salsa del salón, la salsa de personas que sabían bailar, que cogían sus clases, iban a bailar a todos esos clubes. Hoy en día es un poquito más, es diferente, ¿no? Hoy en día vamos a muchos conciertos, como van los compañeros, Daddy Yankee y toda esta gente, Pat Moni y toda esta gente. Lo que pasa es que la lírica, las letras de las canciones, la lírica, la música, pues es un poco, es diferente, ¿verdad? Es diferente, se canta diferente y es un estilo completamente diferente de lo que hacemos nosotros. Pero eso es lo que está pasando ahora, la juventud está auspiciando eso mucho. A que me refiero, en aquella época como ahora, Puerto Rico tomó el liderazgo de la música en aquella época con ustedes y ahora lo está haciendo con estos muchachos, inclusive ahí tenemos a Ozuna que tiene raíces dominicanas, pero que ustedes en Puerto Rico encabezaron ese movimiento y están viviendo este movimiento que encabezan esos muchachos. Bueno, mira, yo a ellos, a todos los apoyo porque esos muchachos son muy inteligentes, ellos han comenzado una ola nueva de música que no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros. Ellos vienen de donde nosotros venimos, vienen de la pobreza, vienen de lugares donde vivíamos nosotros, como los residenciales y todo eso, y son personas humildes, como éramos nosotros en ese mismo tiempo. O sea, todos teníamos un sueño, ellos también tenían sus sueños. Nosotros cumplimos el de nosotros al convertirnos en salseros y comenzar una ola nueva que acabó con el mundo, porque de verdad que nosotros todavía estamos viviendo de eso. Todavía nosotros, bueno, no ahora, ¿verdad? Pero antes de que pasara lo de la pandemia, nosotros nos pasamos de un avión en otro avión porque todavía en el mundo entero la salsa todavía se baila y a la gente le encanta. Y nosotros, pues, ya llevamos tantos años y todo el mundo nos conoce y tenemos muchos fans en todas partes del mundo. Igual que ahora le pasan a estos muchachos, estos muchachos, pues, empezaron con su música, con el trap, con el rapeo, con toda esa música que yo creo que muchas de ellas son muy bonitas y muy, ¿verdad? A mí me gustan muchas de ellas. Algunas, pues, por la letra no me, no me, pues, como que no me animo, ¿verdad? Pero, este, son muchachos que tienen unos talentos brutales y tienen una cosa que es muy buena, que ellos se buscan unos a los otros. Cuando van a grabar un disco se llaman y se juntan y se unen y graban y cuando hay espectáculo todos están juntos, se buscan, se quieren, se ayudan y eso es una cosa bella. Y así éramos nosotros. Así fue que surgió la Estrella de España. Que éramos todos amigos, todos cantantes y empezamos, nosotros empezamos como cantantes individuales, empezamos a hacer los conciertos y cada uno quería cantar más que el otro, pero al final nos convertimos en hermanos. Nosotros éramos una familia y por eso fue que tuvimos tanto éxito, porque en realidad nosotros no íbamos a ver quién cantaba más. Nosotros íbamos a hacer un espectáculo entre hermanos y hacer un espectáculo de excelencia. Y eso fue lo que hizo que la Fania también, pues, se convirtiera en una compañía y en una compañía grandísima, buenísima y que todo el mundo la conoce. Y las Estrellas de España salieron de esa compañía. Bueno, juntando la Estrella de España con la Nueva Ola, eso mismo es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Reunir a un cantante de España y a otro de la Nueva Ola. O sea, como ustedes saben, yo empecé como rockero. Yo fui rockero antes de cantar Los Boleros. Y lo que dice Ismael, para nosotros lo que sí nos gusta compartir con compañeros, buenos cantantes, porque a mí me gusta cantar con buenos cantantes. Si no son buenos, no la paso muy bien. Gracias por lo que me toca. No, no, a ti te va a tocar siempre. Yo he cantado con los mejores cantantes de este país. Por ejemplo, por decirte algo, es de Santo Domingo, con Nini Castro, con un montón de gente que todos conocen. Y le he grabado a un montón de compositores como Chali Mosquea, Cheo Zorrilla, toda esa gente hablando de los más jóvenes. Pero sí, eso que dice Ismael, pues se ha hecho, lo seguimos haciendo. Lo único que ya no existe en este sentido, en la música de nosotros, en los raperos, en los reguetoneros, sí existe. Pero entre nosotros ya no existe un grupo, como cuando la estrella de Fania y cuando la Nueva Ola de nosotros, que éramos un grupo que siempre estábamos juntos, que cantábamos juntos y que nos grabábamos y que a la gente le gustaba vernos juntos. Así que, igual que a la estrella de Fania, la Nueva Ola, aquí estamos, dos representantes, uno de la estrella de Fania. Gracias por la oportunidad que nos brindaste, David. De verdad que estamos muy contentos y espero que pronto podamos estar contigo de nuevo y pasarla bien hasta el final. Bien, esperamos también disfrutar de ese concierto y estar ahí con usted, dándole ese apoyo que siempre le da la República Dominicana al pueblo puertorriqueño y a su música. Ok, acuérdate que se llama Abrazo Navideño, que es el 26 de noviembre a las 12 p.m. Ok, para los boletos pueden llamar a goxoffice.mandolin.com, ok. Es a las 8 de la noche, así que ahí pueden buscar sus boletos. Que Dios te bendiga mucho y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Esto es Gente Red, viva expresión de dominicanidad. Gracias. Hasta luego, papá. Viva expresión de dominicanidad.